Música Música Eterno es y lo siento este sentimiento. Callado es y lo oigo, este es mi lamento. Eterno juez que me persigue lento, lento y callado que me hiere dentro. Me lleva muy lejos de esta letanía, muy lejos. Yo siento tu boca dentro de mi boca. Y no me deja hablar, ni decir lo que quiero. Y cuando el pensamiento me grita por dentro. Cuando abro mi boca todo es sufrimiento. Cuando me callo luego me arrepiento. Debo procurarlo, debo estar tranquilo. Cuidar mi corazón, me queda poco tiempo. Música Eterno es y lo siento este sentimiento. Callado es y lo oigo, este es mi lamento. Eterno juez que me persigue lento, lento y callado que me hiere dentro. Eterno juez que me persigue lento, lento y callado que me hiere dentro.